Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a Mater Fátima, a esta consagración que estamos realizando a San Miguel Arcángel. Cómo no, durante este tiempo, acompañarles en estas meditaciones que estamos realizando para San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel tiene mucho que decirle a la humanidad. Es una ocasión muy bella para descubrirlo, para vivirlo, y por lo tanto, pues vamos a aprovechar que este santo ángel, el más importante de los ángeles, pues nos vaya instruyendo, nos vaya, digamos, acompañando, defendiendo, fortaleciendo, guiando en nuestro caminar, nuestro cotidiano caminar. Él también quiere que lleguemos al cielo, porque pues recuerden que es el ángel más cercano a Dios, y por lo tanto, pues él quiere comunicar todo ese amor de Dios que él experimenta a todo el género humano durante toda la historia. Bien, pues vamos a pedir luz al Espíritu Santo para que él nos guíe, nos ilumine, y podamos comprender que también el mundo angélico está de nuestra parte, está para apoyarnos, está para acompañarnos, fortalecernos, por lo tanto, no olvidemos este mundo angélico. Pocos en el mundo lo tienen atento, lo tienen presente, pues ahora es una bellísima oportunidad de no olvidarlo. Pues nos ponemos en presencia de Dios para poder realizar con fruto esta meditación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y renovarás la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Hoy vamos a ver la grandeza de San Miguel Arcángel en la caridad hacia el prójimo. Tres puntos. El sacerdote que escribió este libro es más o menos de 1860-61. El libro es un sacerdote italiano, Nicola Ricci, el que escribió este libro, y se dan cuenta que son meditaciones muy bellas. Merece la pena rescatar estos tesoros que a lo mejor se han quedado olvidados a lo largo de la historia. Y, bueno, pues, este no era un santo canonizado, un doctor de la iglesia. Más sin embargo, sí merece la pena el entrar en contacto con este libro, que nos está, al menos a mí, me está abriendo mucho los ojos, ¿no? Ver esa figura de San Miguel, no siempre como el guerrero ahí luchando, que lo es, que defiende los intereses de Dios, de la iglesia, de las almas, pero también es una persona, porque los ángeles son persona, y cercano, que puede decirme mucho en mi vida cotidiana. No solamente recurrir a él y, oye, sálvame, rescátame, sino muéstrame, enséñame, edifícame, enséñame mi tarte, porque tienes tantas virtudes y tanta belleza espiritual que yo puedo aprender de ti. Y eso es lo que queremos aprovechar. Bien, pues, primer punto, dice que entre más los seres se acercan a Dios, más se llenan de amor. Entonces, y ustedes se pueden imaginar, la Virgen María, pues, es la persona, la criatura más cercana al amor de Dios, es la que más ha experimentado, de toda la creación, el amor de Dios, ¿no? Y después sigue San Miguel Arcángel. Entonces, entre más cerca uno está del amor de Dios, más se experimenta ese amor. Los santos, por ejemplo, hay muchos santos, y cada uno, pues, ha vivido su santidad, digamos así, de acuerdo a su vida, ¿no? Entonces, o su entrega, su generosidad. Pero dentro de los santos, los mártires, que son los que han entregado la vida por Cristo, pues, son los que más dan ejemplo de esa entrega, ¿no? Bueno, entonces, pues, dice, entre más cerca de Dios, más estás lleno del amor de Dios. Y deseas amar lo que Dios ama. Y ahí viene, Dios ama al hombre con un amor infinito. Entonces, San Miguel Arcángel participa de ese conocimiento, primero de ese amor hacia él, por lo tanto está lleno de amor, lleno de alegría, pero también participa de ese amor que Dios tiene hacia sus criaturas, los hombres, y San Miguel se llena de ese amor hacia nosotros. Es lógico, es de sentido común espiritual. A favor dice, pues, no me lo había planteado nunca, pero basta que lo piense un poquito y tiene que ser así, no puede ser de otra manera. Mira, entonces, ahora es San Miguel Arcángel, después de la Virgen María, es la criatura que más ama al hombre. Fíjate, o sea, es impresionante ver que tenemos a San Miguel, no como eso, les decía, una figura de auxilio, ¿no? ¡Ay, estoy mal, 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 mal! Tiro de San Miguel que me ayude y que me rescate. Que no está mal. Yo diría como que es el inicio de una verdadera relación con San Miguel Arcángel, pero después viene la verdadera y profunda relación con San Miguel. O sea, San Miguel está abocado en nombre de Dios a acompañar al género humano a lo largo de toda la historia. Ese es su cometido. Desde un inicio, desde su creación y desde el conocimiento que tuvo del plan de Dios para el hombre, desde ahí nos ama con amor total. O sea, toda la capacidad que tiene San Miguel Arcángel de amar, ama a Dios y nos ama a nosotros por amor a Dios, ¿no? Entonces, pues ya se pueden imaginar con esta verdad, es una verdad, este sacerdote Nicola nos está presentando verdades, yo creo que asequibles para todos, que basta que te dediques un poquito a meditar sobre él y llegas a estas conclusiones, pero quizá no nos hemos puesto a meditar sobre los ángeles. Ese es el problema nuestro, que no tenemos a veces tiempo y no nos ponemos a meditar sobre el mundo angélico y nos perdemos esta, digamos, esta riqueza en la relación entre los, digamos, los espíritus puros, que son todos los ángeles, y el hombre. Parece que nos hemos quedado cada vez más, es una forma de pobreza. El hombre ya le cuesta mucho mirar hacia Dios, ¿sí? Y pocos miran a Dios. Bueno, dentro de esos pocos, pues solamente miran a Dios, se les olvida o dejan de parte un poquito el mundo angélico. Entonces, y luego los que más o menos ven a Dios, la mayoría vive o vivimos en un mundo más hacia lo horizontal. Entonces, bueno, Dios me ayuda, me acompaña, me rescata, me perdona, etcétera, pero estoy imbuido en las cosas del mundo, las preocupaciones del mundo, y por lo tanto no aprovecho bien las cosas, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado porque estamos perdiendo una riqueza grandísima. Vean, muchos católicos, el mundo angélico les parece una novedad impensable. O sea, yo no fuera mi ángel de la guarda de vez en cuando que me acuerdo de él, fuera de eso, pues es que no, no tengo ninguna relación. Yo le recomiendo aquí la coronilla, que lo estamos haciendo aquí en Mater Fátima, la coronilla a San Miguel Arcángel y los nueve coros angélicos. Sería una práctica, así como reza el Santo Rosario, una práctica muy, muy buena para nuestra vida. Bien, pues entonces seguimos con ese primer punto. Dice San Cesario, San Miguel Arcángel es el que más ama al género humano. Me gusta citar los santos que están aquí escritos porque le da mayor peso, ¿no? Es normal. Con lo que acabo de decir, esta ya es una confirmación de lo que venimos diciendo, ¿no? En esta reflexión, en este punto, ¿no? Pero qué bueno que lo dice un santo porque entonces sus palabras cobran una fuerza mucho mayor. Efectivamente, es el que intercede continuamente ante Dios por los hombres. y le implora de nuestra parte porque Él sabe perfectamente nuestros pecados, nuestras miserias, nuestros alejamientos. Continuamente está implorando piedad y perdón para nosotros, al Cordero, ¿sí? Y luego, imagínate, pues, después de la Virgen, un grande, el grande intercesor que tenemos es San Miguel Arcángel. No se nos olvide esta realidad, San Miguel Arcángel. Entonces, nos obtiene muchas gracias y nos ayuda, nos conduce al cielo. Ese es uno de sus cometidos, conducirnos al cielo, que podamos llegar y tener un encuentro con el Señor en la vida eterna. Mira al hombre como está infeliz por causa de sus errores, sus cegueras, sus pecados, y entonces él mirando nuestros desvaríos o nuestras desviaciones una y otra vez con todo el ejército celeste, entre ellos nuestro ángel de la guarda, está continuamente instruyéndonos, al menos, digamos, de parte de ellos siempre hay un horizonte y una guía. Lo que pasa es que el corazón del hombre está tan apegado a las cosas del mundo, a sus miserias, que se nos olvida toda la parte, digamos, dócil hacia nuestro querido ángel. Bueno, ese es el primer punto. Las maravillas de San Miguel por estar cerca de Dios y cómo se compadece del hombre y sale a nuestro rescate. Bien, segundo punto. En pocas palabras, lo que trata de especificar este punto es que San Miguel Arcángel, como escucha, así como, como, digamos, mira y conoce todas nuestras miserias, también conoce, y aquí es muy bonito, aglutina todas nuestras oraciones y las ofrece como incienso, como incienso a Dios. Entonces, él ofrece a Dios nuestro incienso para que, pues, esos méritos, porque sí, somos pobres pecadores, pero también podemos tener méritos y estamos en gracias, hacemos bien nuestras obras en el amor, pues, lógicamente, podemos obtener muchas gracias de parte de Dios. Bien, entonces, las recoge, las une, y las presenta a Dios para que Dios, pues, pueda bendecir al género humano. Género humano, cuando hablamos, es a la humanidad entera a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, también comprende mis oraciones, ¿sí? Cuando estoy en gracia, pues, todas. Cuando estoy en pecado mortal, por eso es importante, no hemos hablado mucho del tema de la confesión, porque en todas las consagraciones sí hemos hablado de la confesión general, etcétera, pero hoy no hemos hecho mucho énfasis, ya en estos días empezaremos a hablar un poquito más, pero sí es bueno estar confesados en gracia. Si no es necesario hacer una confesión general, no la hagas, porque muchos de nosotros ya la hemos hecho hace poco por consagraciones, por ejercicios espirituales, pero sí una buena confesión, una debida, no, porque a lo mejor no es necesario, pero una buena confesión para que no quede nada fuera de la misericordia y de la gracia de Dios. Entonces, es como el aroma, los perfumes y todo eso, imagínate, pues no sé cómo lo hace, pero como si lo pusiera, lo depositara en un grande recipiente que le presenta una bandeja, si quieres, ¿no? una bandeja donde se desprende ese perfume, ese buen olor de nuestras oraciones, de nuestros méritos por causa del ayuno, por causa de los sacrificios, de las penitencias, de la aceptación del sufrimiento, del amor, de la entrega, del abrazar la cruz, pues todo eso él lo presenta, ¿sí? Y es muy bonito para que pueda ser beneficiado las miserias de todos los mortales, o sea, que tú y yo podamos recibir por causa de Dios, por esa generosidad de parte de Dios, gracia y bendición. Imagínate especialmente la Santa Misa, que es la que más valor tiene, se le presentan los dones del santo sacrificio, que es el don que mayor valor tiene de cara a Dios Padre, porque es el mismo Cristo inmolado, ¿eh? No de una forma cruenta, pero tan real y tan presente como si fuera el Calvario, y lo presentamos al Señor. Entonces, es la, digamos, la oración más agradable al Padre, porque es el mismo Cristo el que se está presentando al Padre por el pecado de los hombres. Entonces, todo eso, pues San Miguel Arcángel junto con los ángeles nos ayuda a presentarlo a Dios. Entonces, ese Cordero Inmaculado gime, ¿sí? Brahma, es una palabra italiana, Brahma, gime, o sea, con gemidos inenarables, Padre, perdónales, siguen ofendiéndote, se olvidan de ti, y no te aman a pesar de que tú le muestras muchas veces tu amor, pero no te canses de amarles. Ellos, a pesar de sus miserias, pueden llegar a tener un encuentro contigo. Padre, no te olvides de estos pobres pecadores. Bien, y así nos podrá consolar y con todas las gracias que él pueda, digamos, dispensar, sabemos que todas las gracias pasan a través del Inmaculado Corazón de María, eso ya lo sabemos por otras, o por otros santos, por otros teólogos, doctores de la iglesia, pero también ahí San Miguel Arcángel tiene que ver con esa dispensación, la Virgen la distribuye y seguramente San Miguel, con todo su ejército, quien la está llevando a cada corazón. Y por último, tercer punto de meditación, pues, la verdadera caridad, recuerden que San Miguel Arcángel está cercano a Dios, después de la Virgen, el más cercano, más lleno de Dios, comprende que Dios ama al hombre con amor infinito, pues San Miguel se desvive por nosotros entrega esas oraciones a Dios Padre para que podamos ser bendecidos por él y, digamos, dispensados en esas gracias que el Padre ofrece a la humanidad en la historia. Y ahora, dice, el tercer punto, la caridad tiene que hacerse obras. O sea, ves las obras de San Miguel, lo vimos de una forma muy escueta, muy sencilla, muy simple, pero hemos visto las obras de San Miguel, pues, ¿qué esperamos para vivir a ejemplo de San Miguel? ¿Te das cuenta? Eso es lo que yo quería y me parece que estas meditaciones nos van a ayudar mucho a ver la figura de San Miguel Arcángel muy cercana. Al menos para mí era eso, el guerrero, el combatiente, el generalísimo, ¿sí? Después de la Virgen, ahí estaba a las órdenes de su reina combatiendo contra Satanás. No lo vemos en las imágenes continuamente pisando la cabeza de Satanás, pero también él tiene que mostrarse, digamos, virtuoso, asequible y, ¿por qué no? Imitable. También podemos imitar a San Miguel Arcángel. Bueno, pues, las obras son amores. ¿Quieres saber cuánto amas a Dios? Pues, velo en tus obras, ¿sí? Dice San Juan que esa es la verdadera prueba de la caridad hacia el prójimo se realiza en las obras, ¿no? Tú háblame de tu fe y yo con mis obras te hablaré de mi fe. Entonces, ¿quieres conocer mi fe? Ve las obras de amor que tengo porque la fe lleva al amor, el amor nutre la esperanza y también en la fe. O sea, son círculos virtuosos. La fe me ayuda a amar, pero claro, si yo amo a Dios, pues, quiero encontrarme con Él y si yo quiero encontrarme con Él, pues, nutro el deseo de seguirlo amando y así lo sigo conociendo. Entonces, se fecundan, empezamos con la fe, pero después se van fecundando las tres virtudes teologales y esas tres virtudes teologales fecundan las cuatro virtudes morales, digamos, cardinales, que son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Entonces, ese amor nos lleva a crecer. Entonces, y todo ese, digamos, todo ese organismo espiritual fuerte, potente, me hace que yo salga a buscar al prójimo. Yo no puedo decir que amo a Dios si no amo al prójimo. Entonces, es muy importante que yo realice ese amor hacia el prójimo, perdón, hacia Dios, pero mostrado en el prójimo. Yo tengo que mostrarle al mundo que amo al prójimo para que conozcan mi amor a Dios. Yo puedo decir de palabra muchas cosas bellísimas si quieres. Las puedo leer, las puedo consultar y te puedo dar discursos profundísimos. Pero si no hay en mi realidad, en mis obras, amor hacia el prójimo, entonces es una fantasía. No estamos viviendo un verdadero amor a Dios. Y bueno, San Miguel Arcángel pues no hace otra cosa que servir al, fíjate, a nuestra actitud. es él por naturaleza y por gracia es grandísimo, mucho más que nosotros. Más sin embargo, no se cansa de salir a nuestro encuentro. Bien, pues hay que compartir todos esos bienes y esos dones que San Miguel experimenta de parte de Dios. Entonces los comparte, los transmite a cada uno de nosotros. Y cómo fue acompañando a lo largo de la historia de la salvación al hombre, ¿sí? Aquí ponen unos ejemplos, Adán y Eva, pues después de su pecado, de Adán y Eva, que fueron expulsados del paraíso, lo más probable es que haya sido San Miguel quien les haya acompañado fuera del paraíso, y les ayudó a llorar su pecado. Adán y Eva se arrepintieron de su pecado, ofendieron a Dios, pero se arrepintieron de haberlo ofendido, y bueno, pues aceptaron las consecuencias del pecado, y con San Miguel lloraron y se pusieron a trabajar, ¿sí? Desde entonces San Miguel Arcángel está al lado del hombre. Después Noé, Noé para construir ese grande proyecto, seguro, no está en la escritura, pero tiene sentido, ¿eh? La Virgen María históricamente todavía no había aparecido, pero San Miguel sí. Entonces San Miguel sí estaba, digamos, ayudando, colaborando en el cumplimiento del plan de Dios. Entonces Noé para poder, por un lado, advertir a la gente que se estaba desviando y por el otro lado construir esa arca que Dios le había pedido, que parecía un proyecto, digamos, loco, pues no sé, de una persona que no está bien coherente, pues él, con la ayuda de San Miguel, porque solo estuvo, todo el mundo se rió, todo el mundo se burló, todo el mundo le abandonó, más sin embargo, era la forma de rescatar al género humano. Después, el pueblo de Israel, cómo le ayudó a pasar el Mar Rojo, seguramente que iban custodiados de los ángeles, por eso no permitían, por eso dice la Escritura, no veían la niebla, la oscuridad, el temor, etcétera. Todas esas expresiones que sí están en la Sagrada Escritura, es muy probable, no podemos asegurarlo porque no está escrito con detalle, pero es muy probable que fue a través de la participación de los santos ángeles. ¿Quién era el que les iba llevando en ese fuego, en esa un nube? Pues sí, era Dios, la presencia de Dios, pero actuando los ángeles, ¿por qué? ¿Por qué conquistaban a los pueblos enemigos, a los pueblos invasores? Porque Dios les daba el auxilio de los ángeles. Entonces dice, no te preocupes, ustedes no van a vencer. Dice Dios, yo voy a vencer, yo voy a vencer, ¿y con quién lo hizo? Pues con sus ángeles. Vayan y acarben, eliminen o sometan este pueblo. Y entonces tú te dices, como los muros de Jericó, ¿no? ¿Quién derribó físicamente los muros? Sí, el querer de Dios, lógicamente, la voluntad de Dios, pero materialmente, ¿quién ejecutó esa orden? Dios la pudo haber hecho de forma directa, ¿no? Y la escritura igual, como vuelvo a decirles, no especifica quién tiró las murallas, pero pensándolo así, es muy probable que los ángeles, pum, hicieron esa obra que era voluntad de Dios, ¿no? O sea, la materializaron. Se dan cuenta, entonces, el maná, otro aspecto, ¿quién daba el maná? ¿Quién rociaba el maná en los campos para el pueblo israelí? Muy probable que los ángeles. ¿Y quién estaba guiando a los ángeles? Pues San Miguel, ¿no? Entonces, se dan cuenta que son algunos de los hechos que podemos poner como acompañados por San Miguel. San Pantaleón, nuestro ya querido amigo, porque ha salido varias veces ya en estas meditaciones, dice, cuenta las arenas de la playa y no vas a llegar al número de gracias que San Miguel Arcángel ha adquirido para el género humano, para ti y para mí. Entonces, es una imagen muy bella, o sea, arena en las playas hay granitos de arena, pues, miles y miles de millones de granitos de arena, no los puedes ni contar, el coco es un puñado y está lleno de partículas de arena, ¿no? Entonces, te puedes imaginar una playa o las playas del mundo, es una imagen que nos ayuda a ver que son, no sé, no puedo decir infinitas, pero infinidad, si eso sí puede, infinidad de gracias que San Miguel Arcángel nos ha adquirido. Pues, ¿cómo no estar agresivos con él? ¿Cómo no amar al prójimo? Entonces, la conclusión es, vamos a pedir a San Miguel Arcángel que me ayude a amar al prójimo. Así como él ama y sirve al prójimo, pues, que yo ame y sirva al prójimo, ¿sí? Bien, y eso sí, no atentos a cualquier necesidad, yo debo aprender, ahora que estuvimos en esta peregrinación, a veces se nos olvida, uno está pensando si está bien, si está cansado, si está contento, si está triste, etcétera, y se le olvida pensar en el otro, si está bien, si está mal, si le ha saludado, si le puedes preguntar cómo se encuentra, si necesita algo, etcétera, si está enfermo, si está contento, etcétera, nada de eso, se nos olvida, eso sí es grave, siempre atentos, los santos, una de las primeras cosas que hacían cuando se llenan del amor de Dios es que se olvidan de sí mismos, como dice la escritura, toman su cruz y siguen a Cristo, ¿y cómo lo hacen en lo concreto? Sirviendo al prójimo, atentos a qué necesita el prójimo y yo qué pueda hacer, así han salido o han surgido las grandes, grandes obras de caridad de la iglesia católica, cuando han visto que el prójimo tenía necesidades y por amor a Jesús en la iglesia católica los santos, sobre todo los santos, han salido al encuentro de esas necesidades. Bien, pues terminamos aquí nuestra meditación número 10, yo les doy la bendición y hacemos nuestra oración de San Miguel Arcángel en español, los impares en latín y los pares, diez pares en español. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio, reprímale Dios, te pedimos suplicantes y tú príncipe la milicia celestial arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas, amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre, amén. Que Dios les bendiga, Santa Noche.